¡Suscríbete al canal! ¡Apunta, apaga! ¡Prepara! ¡Prepara la batalla! ¡Prepara! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Safio! ¡Capri! ¡No falta! ¡Otora! ¡Equidado! ¡Capri! ¡Le aguanta! ¡Le aguanta! ¡Le aguanta! ¡Le aguanta! ¡Le aguanta! ¡Cuidado! 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 ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Señoras y señores! ¡Vaya! 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 ¡Toro llamado milagro! ¡Vaya! ¡Reparo bonito! ¡Lo llevaba bien pescado! ¡El del Capio se le peló al Capri! ¡Sí señor! ¡Se le peló al Capri! ¡Y ahí se fue al suelo! ¡Quiso agarrar a los todos! ¡Pero yo creo que estos muchachos merecen un aplauso! ¡Le aplauso! ¡Le aplauso a Capri! ¡Le aplauso a Capri! ¡Joquíla! ¡Ese escucha bonito! ¡Sí señor! ¡Ándale! ¡Ahorita voy! ¡Ahorita voy! ¡Mi comita! ¡Avante ve! ¡Aguante ve! ¡Por ahí! ¡Aguante! ¡Tenemos la solución! ¡Aguante muchachos de la banda! ¡Aguante! ¡Rapidito! ¡Mi copo paletero! ¡Se va preparando! ¡Hárale! ¡Ahorita! ¡Después de este toro! ¡El paletero se reviene! ¡Porque el paletero quiero hacer algo! ¡A ver! ¡Pásenme! ¡Pásenme los botines de la cabeza! ¡A ver! ¡Rapidito! ¡Váltame para allá! ¡Aguante ve! ¡Compitas de la banda! ¡A ver! ¡Muchachos! ¡Bueno! ¡Como ustedes ya bien saben! ¡Mi compa! ¡Mi compa Pegasito! ¡Iba a montar el día de hoy! ¡Estaba anunciado en el cartelón! ¡Pues no va a poder montar porque está lastimado! ¡Entonces queremos echar la mano! ¡Va a pasar! ¡Va a pasar por ahí su esposa a sus lugares! ¡Va a pasar ofreciendo las cartitas! ¡Diez dólares o veinte! ¡Diez dolaritos la cartita dice! ¡Diez dólares la cartita! ¡Y la carta ganadora! ¡Se puede llevar este bonito par de botines de piel! ¡Novecitos! ¡Y una camisa de la marca Rockler! ¡Una camisa muy bonita! ¡Camisa color negro con vivos blancos y rojos! ¡Así es que este par de botines y la camisa por solamente diez dolaritos la cartita! ¡Esto es para echarle la mano a mi compa Pegasito que está lastimado! ¡Que por ahí tiene fracturada la patíbula! ¡Lo estaba platicando ahorita! ¡Es un accidente que surgió por allá en el Hudson Sur Carolina! ¡Y bueno! ¡Queremos echarle la mano a todos! ¡Por ahí vamos a pasar a sus lugares! ¡Pobreciéndoles la cartita diez para llevarse los botines y la camisa! ¡Vale! ¡Entonces! ¡Mis amigos! Hace un rato, en el día de la mañana, les mencionaba que alguno, una de las danzas, danzas de los moros, danzas de los viejitos. Y aquí está, venga mi compa, pásenle, pásenle mi compa, de banda Guerreros Quetzalcón. Si usted llegó temprano, los vieron una danza muy bonita, una danza que trae tradición, que trae mensaje, que trae cultura de nuestros antepasados. Con vestimentas muy exóticas, así como lo hacían los antepasados. Aquí está mi amigo... A ver, si ahorita nos podemos bruchar, nos podemos bruchar. No pierda el toro, nos va a dar una pinche revolcada. ¿Cómo? ¿Por qué? Ahí sí se acabó la danza. Ahí sí se acabó la danza. Entonces, para acá están mis compitas, ellos vienen, nos invitan a festividades, a fiestas patronales. Y la verdad, ellos no vienen a cobrar ni un peso, es por puro gusto, es por puro gusto, la verdad. Pero bueno, yo como he platicado con ellos, he usado un grupo, aproximadamente ¿de cuántas personas? 20. Como 40 personas, síguese, 40 personas para... ¿Cómo? Aunque traiga la lintera perdida del teléfono, ripo, no se vea que se grandiría. No, le cayó un mensaje ahorita. De la chica, la cierta. Ah, bueno, les decía, es un grupo de 40 personas, la danza de Guerreros Quetzalcóat. Muy bonita, la verdad, muy bonita los que la vieron. Y si no, busquenlos por ahí en la página de Facebook, Guerreros Quetzalcóat, va en la página de Facebook. Ahí, de Duran, la de Duran, la de Duran. Entonces, yo le dije a mi amigo, ellos van a diferentes lugares, ellos no cobran ni un peso. Pero yo creo que todos somos solidarios. Y el que guste, apoyarlos con una monedita para comprar trajes. Los trajes son muy costosos, son mandados a ser a mano. Todos son a mano, los mandan desde México. Algunos de California, de donde pueden adquirirlos. Entonces, los traslados a eso son muy lejos. Y para, imagínense, para mover a 40 personas, pues la verdad se requiere de capital, gasolina, comida, azúcar, agüita, de todo. Entonces, yo le dije a mi cómpita que lo iba a pasar con otro ruedo. Y él va a pasar a sus lugares. Todo lo que se ha recaudado va a ser para la danza, para que siga apoyando la cultura. Fomentar la cultura mexicana, las danzas. Y a nuestros pequeños, precisamente, fomentarles esta cultura. De antemano, mi amigo, felicidades y muchas gracias. Muchas gracias. Denle un aplauso, mi amigo. De los guerreros que sacó, vengan fuerte el aplauso, Bonito. Bonito, que vino a adornarnos la fiesta al Santo Patrón Santiago Apóstol. Vamos a pasar a sus lugares, con lo que gusten. ¡Adiós! Saludos a Tapa, Tapa, Michalá. Adiós, te vayas del estadio, muchachos. ¡Dios! ¡Que más de saludos a Tapa! ¡Saludos a Tapa! ¡Suscríbete! 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 ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! ¡Durango! ¡Chicatecas! ¡San Luis! Saludos para Veracruz Es todo, es todo Muy ilusionado estaba yo contigo Como fui tan ciego Pero no he estado bien ¿Quieren mandar saludos? ¿Sí o no? Cuál es el otro Para lo que tú estás Para la familia González Para Bernabé González María Soto Marco González Bernabé González Jr. Dulce González Toda la familia González ¿Para dónde? Para Michoacán Para Zacatecas Para la familia Vásquez Ahí está Ya no la quiero Manda saludos ¿A quién le voy a mandar? A tu hermana saludos A la persona que quiera Para todo el mundo Saludos a todas las hermanas solteras Y aquí estoy Muro Michoacán, Jalisco Ahí está Todo primo Este vato está loco Dicen que lo apuesto Dicen que lo apuesto No, 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 no Puede, puede Ahí va ¿Te gusta apostar? Dígale, a ver quién Quien se anima a apostarle ¿De dónde? ¿De qué parte de México? De Zacatecas Está listo Ahí estamos Como vecino Muy ilusionado Estaba yo contigo Como fui yo ciego Para lo entender Saludos, primo Saludos, primo Mágica Que no lo comienz Que no lo conmigo Que no lo conmigo No lo conmigo Y no lo conmigo Y no lo conmigo No le voy a caer que tiene muchos regalos, que nos quiere aventar para todo el público. Así es que después de este toro, también a mis compas de la banda. ¡Saludos! ¡Saludos para dónde? ¡Para Tabasco! ¡Tabasco! ¡Para México! Van a aventar para regalos, traen muchos regalos de este año, en los amigos de la Comisión 2024. Así es que se nos va a aventar toda la gente. Y le vamos a mandar un saludo a la gente que viene llegando. ¡Lleva a Guanajuato! ¡Buenavato! ¡Bien! Le voy a hacer el llamado a mi compa El Palentero. Ahora le puedes palentero también. ¡Prepárate! ¡Ahorita vienes! ¡Va por la caja! ¡Va por acá! ¡Va por las paletas! ¡Árale pues! ¡Ándeles! ¡Saludos a toda la gente! ¡Saludos a toda la gente que se encuentra con nosotros! ¡A los de las capas que han grabado! ¡A todos los pequeñitos! ¡A todos los niños! ¡Los vamos a dar un saludo a dos pequeñitos! ¡Yo hasta me tomé una foto de su rato con ellos! ¡De que andaba vencidos de Guerreras Quetzalcón! ¡Y a todos los integrantes de esta comodita danza! ¡A mí me gustó bastante esta danza! ¡Saludos a todos los integrantes de Guerreras Quetzalcón! Bueno, ¿hay tiempo para otro tema, muchachos? ¿A quién se acabó? ¡Sí hay tiempo, va! ¡Nos vamos a comprar otra granpa! Este toro viene a prestar de granpa, se llama Recuerdos del Viejo y va para mi amigo, el solo para mujeres. ¡Hay tiempo para otro tapita, muchachos! ¡Se lo vamos a dedicar! ¡A todas las solteras! ¡El grito de las solteras! ¡No hay! ¡Todas vinieron con el marido! ¡No hay solteras en la noche! ¡El grito de las solteras! ¡No quería gritar! ¡El grito de los solteros! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Vamos! Yo pensé que no pasé yo, me ha venido de soltero. Ya ven que veamos altos, hartos, hartos, de verdad de Dios. ¡Ándale pues! ¡Saludos para todos! ¡Le echamos música! ¡Alegría a los solteros y las solteras! ¡Adelante, mi hijo! ¡Ya sabes lo que quieras! ¡Ahora sí, compañeros! ¡Hola, compañeros! ¡Se preparan por ahí y todo! Para ir para que sigan por ahí. ¡Nos necesito! ¡Samos con la canción que siguen amares! ¡Para que sigan disfrutando! ¡Que sigan bailando! ¡Aseguito por ahí! ¡Para que disfruten! ¡Y goce de esta música, amigo! ¡Música bonita! ¡Aquí le mando su al sol, encantado! ¡Ya vemos la música de la costsosa, para que la gente vive. ¡A hola Puede, compañeros! ¡Adelante! ¡Saludos! ¡Ya viene a la fiesta! ¡Y ay, ha salido a la fiesta! ¡Ya viene a la fiesta! ¡Gracias! 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 A mi compa el soplo ya un año, casi un año, un año que no montaba a mi compa solo. Hoy regresa los ruedos, regresa las atadas. Vamos a ver qué suerte le tiene de parados fielos. Le vamos a dedicar esta monta a mi compa Romel Macías, de parte de su compa Tacho. Le dedica la jugada al compa Romel Macías, de parte de mi compa Tacho. Ahí le vamos a dedicar la monta, claro que sí. Vamos a ver qué suerte. que también se dedicamos a la profeta de algo le vamos a poner los 11 pueblos a mi copa solo para mujeres vamos a ver de qué color nos pinta el verde de esta tarde jalipeo vamos a echarle de una vez que truete y una vez lo que se vaya a cocinar que se vaya remojando y y y y y y y y y ¡Más grande! ¡Santiago de abajo, entonces! ¡Santiago de pastor! ¡Sí, señor! ¡Más grande! ¡Dale! ¡Dale, Carolina! ¡Dale, vengan a la festividad más seguida! ¡Se pone bien, chicos! ¡Hala, Dios! ¡Bien! ¡Solo para mujeres y los recuerdos de viejos! ¡Y un ciudad de caso necesario! ¡Ahí no vas! ¡Bodito es lo bonito! ¡Se siente el suspenso en el aire! ¡Se siente el suspenso en el aire! ¡Solo para mujeres! ¡Les brinda la monta a todos ustedes! ¡Sí, señor! ¡Quítense de a su lado! ¡Déjelo pasar! ¡Qué rechitos putores! ¡Ahí la vas! ¡Se la vamos a dedicar a mi compa también! ¡Del ancho! ¡Los dos jinetes! ¡Ahí la vamos a la mi compa, Tony! ¡Para mis sus amigos! ¡Ahí la vamos! ¡Saludos! ¡Felicidades a los que me comunican! ¡A los sacajos por su fiesta! ¡Mucho cambio! ¡Nadie se meta! ¡Nadie se meta! ¡Hay mucha gente del ruedo! ¡No se meta, muchachos! ¡Solamente tres lazadores! ¡Tres lazadores! ¡Sáquenlo! ¡Sí, señor! ¡Ahí está! ¡Ahí anda volando el drone! ¡Anda volando el drone! ¡Se siente! ¡Se siente la divisanilla! ¡Corre rápido! ¡Se acerce, please! ¡Tres lazadores! ¡No más o menos! ¡ 시간이! ¡No más o menos! 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 ¡Listo! 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 ¡Recuerdos del mismo! ¡Este todo! Un hielo torno abierto, derecho en milagro Arte para la leña, vacío, un juego Mira aquí, vamos ¿A qué? ¿Cómo se llama mi compadre? Ay, 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 me siento Me sueñan los lobos de un toro Hay mucha gente, hay mucha gente Hay mucha gente, mis amigos Hay mucha gente, hay mucha gente Ahí está echándole la mano Ahí está echándole la mano Solo para mujeres Mi copa Grecia de Coyuca De los clientes que manejaron los dos sentidos Tristante lazo y tristante la mano Ahí está apoyando Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Saludos para todos los fronteros del viejo Ahí estamos Vamos a ver 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 No es fácil regresar después de un tiempo No es fácil regresar No es fácil ser quidente Si no, cualquier pelado lo hiciera Cuidado Cuidado, cuidado mi copa Golo Aguasenturo Es muy grande Es muy grande Se clave en el cajón La coronadura es grande Es muy amplia Vamos a ver Vamos a ver Ahí es Ahí se ven Ahí se ven Ahí se ven Ahí se ven Ahí está Javier Pobeto Les voy a romper La pieza de trabajo Vamos a aprovechar Pero vamos a ver Solo para mujeres ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y que le dejen like! ¡Vamos a ver muchachos! Aprovecha el toro. Vamos a acomodárselo. Estamos un poco impacientes. Recuerdos del viejo. Vamos a aprovecharlo a la primera que no tenga. Al primer descuido que se le preste. Ahí estamos. Vamos a arrancar en los tierros. Entre más dure el toro del cabón... ¡Ya sabes! ¡Manten saludos pues! ¡Manten saludos! yo sé que éste es un gran guerrero dale pues copas de la banda le echamos a los brazos de cinto y le va a jugar a mi amigo y le va a jugar a mi señor y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Vamos a ver, señoras y señores. Un año que no contaba a todos mi copa solo para mujeres. Hoy regresó. Hoy regresó porque dijo, hoy quiero votar con los amigos en la fiesta patronal de Santiago Háspago. Por ahí una monta que se tardó un poquito, no es fácil. La monta apretar de gran paso es una monta más complicada para el que no sabe. Es más peligroso, es más riesgo para el jinete. Por eso tiene que tomar precaución y agarrarlo a su mejor momento. Yo creo que mi copa solo se merece un fuerte aplauso. ¡Vamos a echarle la pausa, monito! ¡Sí, señor! ¡Gracias! 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 un abrazo a todos a Ramos, a Teodoro, a Youtube, a los datos a la gente de Leto Camp, a la familia, pues, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ándale! Bueno mis amigos, hay de nuevo la banda hay de nuevo, vamos a ver por ahí los amigos comisionados hay que empezar a saber qué agrupación viene hay por aquí, nos faltan son bienvenidos pónganse de acuerdo con el grupo de los comisionados y si alguien quiere de respeto ya sea gigantes ya sea todos ya sea quiera aportar para un grupo muy bienvenidos ya ve que las fiestas de nuestro pueblo de la tierra así se hacen así se juntan allá nosotros también en dinero así se nos toman las fiestas así sacamos las cientos patronales de cooperacha de cooperándose la gente los amigos y así se hacen grandes celebraciones y estas tradiciones son las que nos han marcado y nos han hecho la diferencia entre otras comunidades del medio hispano así es que qué bonito y qué bonito que se sigue inculcando a nuestros hijos ¿vale? ahora el pese de la buena bueno ya le están acomodando el castro mi copa exilio le va a votar con las dos escuelas al frente así como votó mi copa solo para mujeres así va a votar mi copa exilio le vamos a desear la mejor de las suertes la mejor la mejor la mejor de las suertes ¿qué pasó? a ver por acá si no tienen algo que decir vamos a ver muchachos a ver la banda tierra tarasca ¿no? banda de la banda y copa exilio grupo tierra exilio de Maraca dice que para el próximo año ponen cuatro toros de Rancho de San Milano viene cuatro toros de Santiago para los estecos de España a Santo Patras de Santiago Apostol ahí por ahí mi copa exilio con el recuerdo de los comisionados donde ahí está únicamente con los amigos con cuatro toros de Rancho de los navidades fotos y videos aquí por norte en los mejores eventos de cuatro amigos de Sierra Taralca por ahí viene su pire con esto se llama Arete de San Jereta a ver vamos a ver nos está pidiendo por acá el sol del guichuqueño vamos a ver mis copas de tierra de Taralca si lo traemos adelante muchachos suelte el guichuqueño vamos a ver el guichuqueño el guichuqueño de San Jereta y el guichuqueño vamos a ver el guichuqueño vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! y vaya aporta dramática vaya al corazón vaya jalones que le mandó este huasteco ha sido de guerrero señoras y señores un respaldo y una estirada que le dio al gilete el cinto le tomó una foto al chido con la pata me voy a mandar a hacer un cuadro lo puedo dar en la sala de mi casa porque la verdad se la dijo bonito tenga el aplauso bonito échele los aplausos al chido y allá abajo vamos a ponerle siguiente se llama el beriche si señor viene de mi compa rayo de villamadero y vamos a sacar la jugada para el próximo sábado allá el patrón se viene un claripeo de época tres botas a piso tres botas a piso y seis botas a cajón por ahí mi copa la estrella trae dos compromisos vota a piso y vota apretar de grapa este evento es completamente gratis allá el sábado 3 de agosto el patrón en la ciudad de axford allá para que ustedes busquen las redes sociales busquen como rachos el patrón allá estaremos con la rica perfectamente gratis y 3, 2 para mi compa Lágrimas, mi compa Lágrimas Rodríguez, Cigarón, saluditos, ahora vamos, adelante mis amigos, tierra, tierra, tarasca, adelante muchachos. Hola compadre, continuamos con un tema y eso dice de la siguiente manera compadre, a toda la gente bonita que nos está acompañando, esta bonita tarde, saludos para un compadre, Ramón, producción de Scruz compadre, aquí al 100% compadre, saludos con un tema y eso dice de la siguiente manera muchachos, cuéntanos ya esto dice. Música 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 Música